No sé si estoy tomando de tristeza No sé si estoy tomando de alegría Solo sé que me la paso en las copas Tomando y sentado en esta cantina No sé lo que me pasa, yo estoy loco ¿Por qué destrozaron mi corazón? La mujer que amaba se fue con otro Y yo vivo embriagado entre copas de licor Y no sé qué hacer amigo cantinero Por favor traiga otra botella más Que cuando la botella se termine Sé que las penas de amor también se irán Y si de pronto amigo estoy equivocado Y por desgracia más se aumenta mi dolor Solo le pido un poquito de paciencia Y terminemos chupando tequila y ron Y no sé qué hacer amigo cantinero Por favor traiga otra botella más Que cuando la botella se termine Sé que las penas de amor también se irán Y si de pronto amigo estoy equivocado Y por desgracia más se aumenta mi dolor Solo le pido un poquito de paciencia Terminemos chupando tequila y ron Amigos chupando tequila y ron Amigos chupando tequila y ron Amigos chupando tequila y ron Necesitúrán Un plazo que tequila y ron Son ohич